A Llorona, bienvenido Carlos Impresionante caso, esto es en el río Chonta, en las grutas de Caguamilpa Se habla de la historia de la famosa Llorona Hubo tres Lloronas, que fue Sigualcoa, Malinche y la más famosa Doña Marina Que es castigada por Dios al asesinar a sus perdidos Ay, qué fuertes Aventura tuvimos en el río Chonta, gracias a todas las autoridades que nos permitieron la entrada Vámonos para que ustedes vivan en carne propia lo que fue esta aventura Fíjate nada más, tuvimos que nadar casi 100 metros para poder entrar a la gruta que está Y poder buscar a Llorona, una cantidad de personas y testimonios Pero ella se presenta ahí, te dijeron que estaba ahí Sí, hay un montón de testimonios y es ahí donde empezamos, vean todo lo que tuvimos que recorrer Y es ahí donde grabamos el primer grito, fíjense Íbamos con guías, íbamos con gente inclusive del pueblo de Cacaguamilpa Al escuchar esto decidimos todavía irnos más profundo Hasta tratar de encontrar de dónde salía este grito o si podía ser algún tipo de efecto Inclusive acampamos adentro de la gruta Ahí estuvimos adentro de la gruta acampando y buscando este fenómeno tan extraordinario Y bueno, después de ahí seguimos el recorrido buscando al famoso fantasma de la Llorona Del cual es sumamente famoso en el río Chonta y en las gutas de Cacaguamilpa Y es un lugar inclusive turístico donde pueden ustedes ir a visitarlo O sea, ustedes pueden ir a escuchar a Llorona también Sí, sí, claro Mira, esta parte, mira, ahí vamos sobre el río Ahí no estoy diciendo a la gente que se callen Cuando ya lo empezamos a escuchar, mira Pues aún así Es que se escucha perfecto en la mente de una mujer Porque podrías decir, es un lobo o algo No, pero lo más increíble Metimos una especie de submarino Que tiene una cámara acuática Obviamente la parte donde nosotros estábamos Ahí está el submarino, la cámara acuática Con un pequeño submarino Y empezamos a buscar por todas las grutas subterráneas Quiero que vean la imagen que pescamos en ese momento Una imagen muy interesante Que, bueno, cuando yo la revisé en los laboratorios En los análisis Esta ya es parte de abajo de la gruta Observa ahí O sea, si alcanzas a distinguir cómo se ve algo A ver si lo alcanzan ustedes a distinguir Voy a volverlo a pasar A ver si lo tenemos La imagen de una mujer Es la imagen de una mujer Pero ve cómo mueve el brazo Mira Como que levanta los dos brazos Como que levanta el brazo Ahí está el otro brazo Y se ve como si estuviera la cara Ahí en el círculo que está Sonrayándose ahí en ese lugar Mira Órale Río Chontagrutas de Cacahuamilpa Donde es un lugar Y aparte bellísimo turístico Donde estoy seguro que pueden vivir Una experiencia muy interesante Claro, ir ahí Hay que ir con guías especiales Y con gente para que puedan Vivir un fenómeno tan extraordinario Como es este de la famosa Llorona En las grutas de Cacahuamilpa ¡Qué impacto! Siempre nos deja con la boca cerrada Es increíble Y todavía vienen mucho más cosas Y bueno, aprovecho rápido Para decirle a mi hija Monse, a medio, a mi suegra Las quiero mucho Las amo Bonito día a todos ustedes ¿Y a todas las mamás? A todas las mamás Yo fui mamá Pues ya ves que falleció la mamá Mi hija Fui mamá y papá Así que también es mi día ¡Es mi día! ¡Felicidad! Hay que aprovechar Para también felicitar A todos los papás Que son mamás Que son mamás Es correcto Porque se la rifan Un fuerte peso Como el señor Trejo Y a las mamás solteras también Y ánimo a todas Y a las mamás corajes ¡Felicidades! Gracias Trejo Yo los cuide Hasta pronto Ya estamos con nuestra familia ¡Ah, con Omar!